Soñador 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 llevan colgantes de brillantes al cuello, no señor, tan solo soy un soñador, soñando con un mundo mejor, donde no se discrimine a la gente por su color, donde amor no signifique sinónimo de dolor, donde no haga falta un cambio de mentalidad, donde la iglesia no pueda prohibir que dos personas que se amen se puedan casar, un huérfano pueda tener su hogar con mamá y papá, papá y papá, mamá y mamá, ¿y qué más da? Mientras tenga alguien que le quiera educar, que por las noches le vaya a robar, y dando un beso en su frente le haga sentir seguridad, para cuando su cuarto lo invada la oscuridad, un mundo donde no exploten bombas en nombre de Alá, donde yankees dejen de bombardear por dinero cualquier lugar, donde niños dejen de llorar porque papá llega borracho y está pegando a mamá, un sitio donde soñadores no tengamos con qué soñar, donde niños aprendan a escribir y a jugar, y no técnicas de guerra y a disparar, ¿qué le voy a hacer si me gusta soñar con un mundo donde reine la paz y la libertad? No me representáis ni vosotros ni vuestra bandera, para mí la bandera es imponer la frontera, y en mi mente no hay fronteras, no hay barreras raciales porque todos tenemos los papeles, en mi mente no hay pecado ni tampoco existe iglesia, ya no existe dolor ni tampoco la anestesia, en mi mente no hay lugar para los absurdos, en mi mente viven juntos tanto turcos como kurdos, en mi mente de combate no hay ni un avión, por lo tanto ya no existe la base de Torrejón, ya no hay rico ni pobre, todo el mundo es igual, en la tele ya no hay fútbol y el breakdance es deporte nacional, no hubo boda real porque ya no hay monarquía, nadie quiere hacer el mal, no hay maldad en mi utopía, nadie quiere hacer el mal, no hay maldad en mi utopía, soñador, soñador, con un mundo mejor, donde no se discrimine a la gente por su color, soñador, con un mundo mejor, donde amor no signifique sinónimo de dolor, soñador, con un mundo mejor, donde no se discrimine a la gente por su color, donde amor no signifique sinónimo de dolor, donde no escriban guerras en nombre de Dios.